La gloria sea para el Señor Jesús Si tuvieras fe como un granito de mostaza Vamos todos a cantar y alabar al Señor Para que viva nuestra fe en nuestros corazones Y se encienda la luz del Espíritu Santo en nuestra vida Amén, Aleluya, Gloria a Dios Ten fe como un granito de mostaza Y verás milagros en tu vida Así lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de Dios Si tuvieras fe como un granito de mostaza Y los enfermos se moverán, 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 se Amén Si tuvieras fe como un granito de mustaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mustaza Eso dice el Señor Tú le dirías a los problemas Quítense, quítense, quítense Tú le dirías a los problemas Quítense, quítense, quítense Y los problemas se quitarán Se quitarán, se quitarán Y los problemas se quitarán Se quitarán, se quitarán Si tuvieras fe como un granito de mustaza, eso dice el Señor, tú le dirías a los enfermos, Sánense, tú le dirías a los enfermos, Sánense, y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán.